de esta manera le damos comienzo al nuevo capítulo al segundo capítulo esto es lo que verán en el vídeo a continuación hola gente sean bienvenidos al segundo capítulo de esto que es por mendoza la ruta más peligrosa que hice hasta ahora no acá estamos con unos amigos que me invitaron a ir hacia upayate y bueno hacia allá estamos yendo nada más que por la ruta provincial 13 y miren lo extrema que es y la verdad que tiene algunas subidas y bajadas que tenés que ir en primera y segunda en la subida sobre todo cuesta más pero la verdad que una hermosa ruta en cuanto a paisaje en algunas partes tenemos el rucho muchas pedras sueltas pero bueno tranqui se puede ir así que hacia allá vamos esta zona yo la verdad que no la conocía lo estoy siguiendo aquí a los amigos y vamos hacia un payata bueno gente a la derecha mía verán la superficie el más bien él la superficie hacia abajo no porque pasamos en algunas partes muy cerca muy a la orilla del precipicio hacia abajo no que se ve más adelante vamos a ir apreciando un poquito bien la vista que tenemos desde acá y el paisaje tremendo que se no se ve de acá arriba no lamentablemente esta amiga como yo vine anulado neblina y eso no se puede apreciar bien los colores no pero bueno miren la vista que tenemos de acá está valiendo la pena haber venido por acá a pesar de que es una ruta muy extrema en el sentido de que hay muchas partes empinadas y de piedras sueltas que la verdad que si te desconcentra te va al abismo directamente como esta parte mira no tremenda belleza la que se ve de acá arriba a pesar de cómo está el día se puede apreciar la verdad que una increíble ruta para hacer desde mendoza hasta la acera de mendoza la acera salimos nosotros hacia upayata así que hacia allá estamos yendo en este segundo capítulo la verdad que se hizo muy largo este capítulo porque grabé todo el camino por su tremendo paisaje bueno miren acá la bajada que tenemos tremenda bajada inclinada hacia abajo tal vez en la cámara no se pueda apreciar eso pero la verdad que estuvo una de las bajadas más empinada que tuvimos que hacer no bueno como les estaba diciendo en este caso vinimos desde las heras mendoza hacia upayata estamos siendo así tal vez cuando vengas de upayata hacia las heras al revés también te vas a encontrar con subidas y bajadas y como ésta no tenemos algunas serruchos canaleta en el medio del camino la verdad que te dificulta la bajada en algunas partes no hay los compañeros van aplicando el freno porque la verdad que la moto se te va a ser te barra bueno después de tremenda bajadita que tuvimos así que le seguimos bueno después de la tremenda bajada que hicimos le seguimos camino hacia upayata así que ahora lo voy a dejar que aprecien un poquito el paisaje me voy a callar y voy a concentrarme en el manejo porque la verdad que en la parte que está muy extrema no hay que desconcentrarse así que lo dejo con la vista de este hermoso paisaje y y y y y y y y y Bueno gente ya estamos llegando aquí a una parte de una laguna Miren los pececitos de colores que encontramos acá en el medio de la montaña La verdad que no tengo la idea de cómo se llamarán esto Pero bueno, miren dónde se encuentra Bueno gente, más adelante miren lo que me encuentro Una cueva en el medio de la montaña Estamos en la tumba del... Estuviera pareciera, viste, pareciera la ola Bueno gente, salimos de la cueva esa y le seguimos dando ruta porque la verdad es que se nos hizo tremendo, relleno. Es muy largo el viaje este porque veníamos parando en cada lugar Así que ahora se nos está haciendo de noche Así que la vamos a meter pata para poder llegar bien a Upayata Aunque ya creo que lo vamos tarde según los compas por los kilómetros que nos faltan Dicen que vamos a llegar de noche Pero bueno, dejo de hablar y me concentro en el manejo Y le dejo que aprecien la vista que tenemos desde acá hasta llegar a Upayata Que vamos a ver Seguramente ya no grabe más cuando sea de noche Y nos veremos en el día siguiente Bueno gente, se me hizo de noche y no pude firmar más Bueno gente, acá se me desoldó el cierro Me hizo de la noche, rompí el cierre donde va la valida Así que acá estamos en un comedor Y el dueño del comedor tiene una soldadora Y me va a dar una mano, le va a pegar una soldada para que pueda quedar bien La verdad que el amigo es un crack, lo está soldando ahí Gente, les comento que no grabé mucho en Upayata La verdad que ahora estamos yendo para Potrerillo Así que pasamos antes para acá para ver el cerro Aconcagua Pero lamentablemente como dice el cartelito está cerrado Y bueno, vamos a seguir camino Nos veremos en el próximo capítulo Gracias por ver Gracias por ver